Un poste de telefonía en mal estado pone en riesgo la seguridad de los peatones y conductores que transitan en la concurrida avenida División del Norte, ubicada en la colonia Lindavista. El poste se encuentra colgado de la red de telefonía sobre la banqueta de la avenida ya mencionada, a la altura de la calle José Alfredo Jiménez, lo que obliga a los transeúntes a bajar de ella, mientras parece lotería, ya que no saben a quién le va a caer. Tal como se muestra en las imágenes, el poste tiene muchos cables de telefonía enganchados. Se encuentra partido a causa de un accidente automovilístico durante la madrugada de este lunes. Aparentemente, el responsable es el conductor de una camioneta roja tipo pick-up que conducía sin precaución y a exceso de velocidad. Al mediodía de este lunes, Tebe Independencia acudió a la colonia Lindavista, pues algunos vecinos solicitaron que se diera a conocer el riesgo que presenta este poste y así personal de Telmex realice algo al respecto, ya que únicamente alrededor del poste solo se ha colocado cinta de precaución y habitantes de la zona, peatones y automovilistas temen por su seguridad. Para el sistema de noticias de Tebe Independencia, con imágenes de Joel Hernández, informó Regina Luna.